A más de un año de haber implementado la atención a través del número de WhatsApp 771-360-0270, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ha brindado 208 atenciones, entre ellas 31 quejas, 131 orientaciones y 42 cuadernos de antecedentes. Entre los derechos presuntamente vulnerados en las quejas iniciadas mediante esta aplicación destacan derecho a no ser sujeto de detención arbitraria, derecho a no ser sometido a violencia institucional, derecho a no ser discriminado y derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. Fue a partir del 18 de junio de 2019 cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo impuso esta mecánica para eficientar la atención que requieren las y los usuarios, la cual se suma a otros medios para iniciar una queja o recibir orientación tales como vía electrónica a través de la página institucional www.cdhhgo.org y la alada distancia sin costo 800-717-6596. Cabe recordar que las conversaciones son personales y privadas, lo que significa que las personas y los usuarios pueden hacer preguntas directas y recibir una respuesta rápida y particular sabiendo de sus comentarios que no serán publicados. Ante una emergencia sanitaria por COVID-19, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo exhorta a la población en general a hacer uso de esta herramienta en caso de que deseen hacerlo de forma presencial, tanto oficinas centrales ubicadas en la avenida Juárez de Pachuca como en las 12 visitadurías regionales que siguen brindando el servicio con base en medidas de prevención derivadas de la pandemia. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.